Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, hoy muy contentos de estar delante de un viejuno al que le teníamos muchísimas ganas. Se trata de un Rioja Bordón, gran reserva de la añada 1973, que tantas veces hemos dicho que es una añada tapada, que no es muy famosa, pero vamos, le recomiendo a cualquiera porque cada vino que probamos en esa añada es sensacional. Un vino de las bodegas franco-españolas, un Rioja, con un 12,5% de alcohol, elaborado con un 70% de tempranillo, 25% de garnacha y un 5% entre mazuelo y graciano. Nos alegra mucho que tenga una buena cantidad de garnacha, que siempre creo que más de una valoración de estos viejunos siempre comento y en algunos foros estamos todos bastante de acuerdo en que la garnacha al tempranillo le alarga la vida. O por lo menos eso pensamos. En fin, un vino que lo compré, esta botella compré solamente esta botella del 73, de Rioja Bordón, gran reserva, lo compré en junio de 2018 y en una subasta me salió por unos 29 euros, o sea, un auténtico chollete. Leemos que, bueno, las elaboraciones, vamos a verlo ahora, son las típicas de aquella época y sorprendentes. Tras finalizar la fermentación alcohólica en depósitos de cemento, se trasvasa a tinos de madera vieja de gran capacidad, que son de la época fundacional, en los que realiza la fermentación manoláctica y se estabiliza hasta completar un mínimo de 12 meses. Se trasvasa a barricas de roble blanco americano, nuevo y semi-usado, de 225 litros, en las que se cría entre 36 y 42 meses. O sea, son entre 3 años y 3 años y medio en barricas, después de los 12 meses que llevaba ya en las tinas grandotas, de la época fundacional. Se somete a dos trasigas manuales cada año, de barrica a barrica, y a un filtrado muy suave antes del embotellado. Después de embotellarse, tiene un mínimo de 36 meses de guarda, tres años más, en botellero, en los viejos calados de Logroño, antes de comercializarse. Leemos que es un envase troncocónico especial, que se presentó a lo largo de 1990, y era para conmemorar el centenario de bodegas franco-españolas, junto a una selección numerada y limitada de diversas cosechas históricas, tanto de los años 60 como 70. Una botella realmente muy bonita, con el logo aquí grabado en el vidrio, vamos, muy auténtica. Y pues nada, vamos a ver qué nos depara. El vino está abierto hace una horita justa, ahora mismo. Y bueno, lo hemos ido metiendo sacando de la nevera para que lo tuviésemos a 17 grados, que es como siempre nos gusta probar estos viejos. No nos hemos arriesgado y hemos usado el Durant, y como ustedes ven, pues nada, sale al corcho impecable. En este caso estaba tintado casi el 90% de la longitud del tapón, pero bueno, muy compacto, ha salido muy bien, sensacional. Y pues nada, vamos con esta joyita, a ver qué nos cuenta. Mantiene, bueno, pues un rojo picota de capa alta, una buena alegría de entrada, nos alegra ver qué va a tener la capa alta. Y lo que sí que tiene es un ribete, pues ya de una cierta amplitud, en tonalidades teja y ocre. Del 73, ¿cuántos son? Son 27 más 24, ¿no? Son 51 añitos, ¿eh? O sea, no está mal, no es un vino joven. 51 años, es decir, el gachón. Bueno, vamos a ver en cuanto a lágrima, vamos a darle unos cuantos cientos, como siempre, a ver si podemos percibir algo de lágrima o no. Vamos a ver. Pero el color sí que, la verdad que para 51 años es alucinante, mantiene la capa alta, el rojo picota, brutal. Y pues bueno, sí, es una lágrima muy escasa, más bien parece como una banda, una bandita que va descendente, muy lenta, densa, transparente. En fin, brutal, repito, para que un vino de 51 años es un color fantástico. Yo lo voy a poner, atendiendo su edad, un 97. A mí me parece colorazo donde los haya. Vayamos con la fase olfativa. Bueno, es una amalgama de aromas dulzones fantásticos, ¿no? Hemos percibido algún toque como de... Son mermeladas de fresa, hay algo quizás también como de caramelo de naranja, percibimos, aromas de vainilla, bueno, sensacional todo, así como muy dulzón, muy, muy, muy agradable a copa parada. Vamos a agitar un poco. Y ahora, pues, viene, pues, una buena pátina terciaria, ¿eh? Nos han medido unos tostaditos muy finos, nos vienen aromas como de chocolate, de chocolate negro, incluso algún puntito orváceo se percibe, de monte bajo, bastante claro, fresco, ¿eh? Como de tomillo, en este caso. Percibimos también algo de polvorilla, con un puntito así medio mineral, medio... 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 pizarroso, diríamos, ¿no? Así... No pizarroso, más bien arcilloso, perdón es la palabra, ¿no? Vamos a darle otro tiento. Y más aromas dulces, ¿no? O sea, ahora me ha venido un puntito como de culis, de fresa, ¿no? También me recuerda al torcinito de cielo, con algún aroma de... incluso de frutos secos, diría yo, también, como de... como de la garrapiñada, ¿no? De estas de la feria, de cuando éramos pequeños, ¿eh? También a regaliz de puro moro, de este regaliz roja, ¿no? A la golosina de regaliz. Vamos, curioso. Me encanta la cantidad de aromas que podemos percibir y además, pues eso, son todos como antiguos, ¿no? Es una cosa curiosa. Y bueno, por supuesto, pues, aromas, por eso había junados, como de desván, como de armario cerrado, un puntito de naftalina, y, bueno, incluso notas como de moho, como de musgo, ¿no? Algo así entre herbáceo y húmedo, ¿no? La verdad que estaríamos oliéndolo horas y horas, ¿no? Es una auténtica maravilla. En cuanto a la madera, pues, se percibe un puntito de banistería fina de lo más delicado, ¿no? Una madera muy, muy bien integrada, junto con la frutosidad del vino, ¿no? Y con el punto licoroso muy, muy, muy disimulado, ¿no? En este caso es un 12,5% de alcohol y, bueno, está totalmente todo, todo muy, muy aromónico, ¿no? Creo que a nivel aromático está, vamos, fantástico. Le voy a poner, la intensidad no es excesivamente alta, es una intensidad media, ¿no? Quizás, por eso no lo voy a puntuar mucho más, pero, vamos, un 95% se va a llevar en nariz, ¿eh? Porque a nivel de descriptores y la exactitud, ¿no? Lo bien perfilados que los percibimos, pues, bueno, es una maravilla. Vayamos con la fase gustativa. ¡Guau! Un vino con una entrada mágica, de lo suave que es, pero en pocos segundos viene un pelotazo de acidez, o sea, un vino que dice, ¡eh, cuidado que aquí estoy, ¿no? Una gran personalidad, una altísima acidez, repito, muy amplio y se siente licoroso, ¿no? Es curioso porque no lo habíamos percibido para nada en nariz, pero ahora sí que hay una sensación de guindal licor intensa, marcada, ¿no? Así en la primera entrada, ¿no? Bueno, vamos con la segunda. ¡Guau! Magnífico, amigos. Con un tanino aterciopelado, magnífico. Poco a poco quiere, digamos, surgir un puntito de astringencia, pero muy sutil, muy suave, ¿no? Fabuloso, un cremosito, lo paso por boca, de cierta carnosidad, ¿eh? Percibimos un cierto cuerpo con aromas redronasales que me recuerdan ahora a la flor marchita, bastante claras, incluso, de nuevo, ese puntito arcilloso, ¿no? Que comentábamos en redronasal. Y en el posgusto, pues de entrada es las compotas, ¿no? Hay, en este caso es compota, pero de fruta roja, ¿no? De mermelada de fresa o de frambuesa o similar, ¿no? Una auténtica maravilla, amigos. ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Vamos con la penúltima. Amigos, cuando sale en vieja uno así, la verdad que el disfrute es máximo, ¿no? Es auténticamente una delicia. Posgusto, por eso frutoso, licoroso, ahora percibimos la duela enbinada, ¿no? Es la madera junto con la licorosidad, muy clara, los terciarios, el chocolate, el cuero curtido, así un cuero viejo, ¿no? Que se aprecia claramente. Apreciamos también algo de caja de puros, como de tabaco, tabaco vano. Y, bueno, es un no parar, ¿no? Es un sinfín de descriptores maravillosos con la madera esa tan, tan, tan delicada, ¿no? Tan bien integrada en el alma del vino, ¿no? Junto con la fruta. Es una pasada, amigos. Otro viejo uno más al saco de estos que disfrutaremos como enanos. Pena nos da que solo pudimos conseguir una, pero, bueno, la botella en subasta. Pero vamos a dar buen uso de ella, ¿eh? Repito que la compramos en 2018, la hemos aguantado seis añitos y, bueno, doy gracias también a quien la conservó anteriormente porque está perfecta, está fetén. Quizás un poquito deteriorada, un poquito la etiqueta deteriorada por aquí, pero, vamos, tenía un nivel maravilloso, el corcho ha salido genial y el vino está de fábula, amigos, de fábula. Vamos a puntuarlo en boca, le vamos a poner un 96, me parece un vinazo que creo que nos, se nos quedará grabadito aquí en la, en la sesera, ¿eh? Bordón, Gran Reserva del 73. Se lo recomiendo muy, muy, mucho. Venga, hasta la próxima. Adiós, amigos.